si ustedes recuerdan el capítulo los simpson en el que marcha compra ese vestido chanel que es capaz de cambiar en diferentes formas dependiendo de la ocasión entonces recordarán que chanel es una marca francesa igual que renault así que la relación con ese capítulo y ese vestido con este auto básicamente solamente que son franceses no bueno más o menos la realidad es que renault también tiene su vestido chanel en el armario pero no se trata de un vestido tal cual se trata una plataforma de un modelo conocido como sandero mi nombre es gabriel salazar esto es otro dinámico y hoy con ustedes el renovado reno stepway para el 2020 stepway acaba de recibir un facelift o sea una lavada de cara que actualiza mucho su imagen para presentarte un nuevo frontal con la integración de luces led y una parte trasera un poco más estilizada con estas calaveras alargadas que personalmente creo que le favorecen muchísimo al modelo se ve bastante mejor de lo que se solía ver en años pasados se ve mucho más moderno y sin duda alguna pues algo más interesante en el segmento mantiene ese carácter rudo con los arcos de rueda en color negro y también los rieles de techo que le confieren una apariencia que parece un poco más camioneta de hecho es curioso pero reno lo llama la stepway haciendo alusión a que este es una camioneta pero seamos realistas es básicamente un sandero levantado con un poco más de look of road el interior se mantiene básicamente sin cambios actualiza el volante pero fuera de eso es básicamente el mismo interior que ya conocíamos del stepway anterior los asientos tienen una combinación de color un poco más interesante los materiales siguen siendo plásticos duros en general es un interior que asemeja muchísimo tanto al sandero rs como logan porque básicamente son el mismo auto entonces el interior realmente es meramente servicial no es para nada algo hermoso ni nada aprecio que tenga este detallito en piano black porque pues si le da un poco más de combinación de colores negros pero no es realmente excesivo la cantidad de piano black que utiliza y los plásticos pues son básicamente los mismos que esperas en la categoría no tienen nada de malo están bastante bien en general pues un interior que se ve bien los asientos eso sí debo mencionar que me gusta este nuevo diseño y la tela en la que vienen fabricados se siente una tela mucho más duradera mucho más off road hasta que si los ensucia los puedes lavar y eso está bastante bastante bien la posición de manejo se mantiene casi sin cambios tenemos ajuste de altura y de profundidad así como también por supuesto puedes mover el asiento de arriba abajo vamos lo que te puede ofrecer cualquier auto en cuanto al volante tenemos ajuste de altura más no de profundidad pero no me quejo tanto porque hasta eso la posición de manejo pues no está mal se siente bien me siento bien como de todo lo único que me hubiera gustado que le metieran fue sería un descansa brazos porque sí como que mi brazo aquí queda un poquito volando el día de hoy estamos en la versión más equipada de este tipo y que tampoco tiene mucho en cuanto equipamiento tenemos una pantalla color de 7 pulgadas con el sistema de entretenimiento de renault que ya conocemos que en este caso también añade android auto y apple carplay lo cual está bastante bien aunque no me fascina que para conectar tu teléfono lo tienes que conectar por medio de este esta entrada usb que está en la parte de arriba que pues como que va a quedar bloqueando el cable y sea medio feo voy a ajustar un puerto usb en la parte abajo pero no lo tenemos lo que sí tenemos es un aire acondicionado automático de una sola zona eso está bastante bien algo que encontramos en autos de mayor categoría entonces eso me agrada los controles de audio están detrás del volante como acostumbra poner reno justo en la parte de aquí entonces es interesante una es que te acostumbras todo bien y el encendido no es por medio de un control inalámbrico es por medio de una llave tradicional en esto si no hemos todavía actualizado esta versión de el sandero stepway fuera de eso en cuanto equipamiento debo decir que ya me acabé el equipamiento tenemos un clúster de instrumentos totalmente anormal análogo no tiene nada de ciencia en este caso tenemos la transmisión automática a la cual vendré más adelante sólo tenemos una luz de domo en la parte de aquí no hay luz en la parte de atrás en general la habitabilidad es buena tenemos un espacio de almacenamiento aquí enfrente tenemos una guantera de un tamaño muy grande enorme debo mencionar dos portavasos aunque muy muy pequeños muy a lo francés en lo cual es como de no 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 sólo la lata chiquita de coca-cola de 200 mililitros no te traigas tu garrafón aquí y la puerta no pasa la por la botella grande no porque no quepa de hecho si cabe pero es como un espacio muy abierto entonces si pongo una botella se cae muy fácilmente nada más dato interesante una pequeña peculiaridad de este auto que me llamó la atención es que de este lado tenemos el liberador para abrir la cajuela lo cual está bastante bien lo curioso es la imagen que vemos ahí esa imagen no es la de un stepway esa imagen es la de un reno twingo el city car que vende la marca francesa en europa entonces es interesante que sí pues básicamente se alusiona un reno twingo cuando este es un stepway incluso parece un smart los asientos traseros de este pues son sorprendentemente amplios y tal vez no lo parezca considerando que mis rodillas están pegando contra el respaldo y si este asiento en mi posición de manejo y una persona de un metro ochenta y cinco detrás va a estar un poco apretado pero normalmente no es el caso no son las coincidencias pero fuera de eso lo que me sorprende es que el espacio para cabeza la sensación justo de que las ventanas son tan grandes y la luz que entra hacen que esto se sienta amplio no se siente tan apretado a pesar de estar así entonces es bastante bueno en cuanto a las amenidades pues acorda el precio solamente tenemos una agarradera tenemos aquí un lugar para guardar cosas un pequeño portavasos ahí y ya pero la banca eso sí es bastante amplia para incluso llevar a tres adultos gracias a que si tenemos un cinturón de seguridad de tres puntos al centro el cual viene justo aquí arriba para que no te estorbe en caso de que no lo estés usando sillas de bebés se pueden poner bien acá portamapas estamos bien en general la parte trasera este pues bastante mejor de lo que uno esperaría la cajuela de este pues es básicamente igual a la que encontramos en un sandero rs o algún otro auto de la misma familia lo cual es bueno porque primero me gusta el detalle que para abrirla el botón está justo al centro de logo reno y una vez que la abrimos nos damos cuenta que el espacio es bueno es suficiente para cuatro piezas de equipaje pequeño o a lo mejor dos piezas de equipaje mediano y en general está bien pensada y bien equipada tenemos extintor tenemos todo para cambiar la llanta a los costados para que no estorbe está bien pensada como mencionó e incluso los asientos de la segunda fila se pueden abatir no quedan completamente planos pero quedan suficientemente planos para usar este auto un poco más utilitario por supuesto como ya lo vieron tenemos herramienta por ende tenemos una llanta de refracción de tamaño completo lo cual es bastante bueno para quien así lo requiera aunque interesantemente por más que es de tamaño completo si trae la advertencia la limitación de 80 kilómetros por hora máximo entonces nada más tienes un cuenta cambia la llanta cuando sea necesario pero la cajuela está bastante bien amplia de buen tamaño creo que no tiene ningún problema pero yo creo que el cambio más significativo con este pues no es precisamente el diseño si vamos se mejoró es más bonito y todo pero lo que más cambio y más me gusta es la mecánica porque anteriormente teníamos un motor 1.5 litros naturalmente aspirado que generaba poco más de 103 105 caballos de fuerza si no me falla la memoria pero con una transmisión arcaica de cuatro velocidades entonces si eso no lo hacía realmente muy bueno ni eficiente ni gran manejo ahora tenemos también un motor naturalmente aspirado pero en este caso es un 1.6 litros que genera 113 caballos de fuerza lo cual se agradece bastante pero el cambio más importante una transmisión automática cbt la versión manual conserva cinco cambios mientras que la automática ahora tiene esta transmisión continuamente variable lo cual pues no es nada malo de hecho contra la de cuatro velocidades que teníamos esto es un gran salto hacia adelante de hecho si les suena esta mecánica es porque hemos visto una mecánica muy similar en la marca con la cual renault tiene alianza renault nisa porque pues porque esta mecánica es la misma que vemos por ejemplo en el versa y eso es algo que me gusta mucho porque ustedes recordarán que recientemente el versa nos sorprendió a todos ofreciendo de lo mejor en cuanto a mecánica seguridad de equipamiento y manejo bueno el stepway es un coche totalmente distinto no se compara para nada pero en cuanto a mecánica creo que es una mecánica competente buena servicial que vas a encontrar refacciones en todos lados de méxico entonces eso es algo bastante bueno y en cuanto a su manejo está bien para la categoría la cual es complicada definirla porque este tema de hatchbacks levantados solíamos tener el crossbox pero pues ahora básicamente este es la única que tienes por este precio es buena la mecánica el auto se mueve bien no sientes que le haga falta potencia para la categoría para nada es un coche rápido ni dinámico ni deportivo no pretende serlo para eso está sandero rs pero dentro de lo que cabe este coche la verdad me agrada bastante en cuanto a su mecánica y en cuanto a cómo se mueve ahora como mencioné el segmento es complicado porque estas camionetas levantadas ya no hay muchas y no es que prácticamente este apoyo es la única y es uno que me da lástima que ya no hay mucho porque creo que en la ciudad específicamente en muchas ciudades de latinoamérica es muy útil gracias a que tenemos tantas imperfecciones tantos baches tantas cosas tan mal en nuestro terreno y esta idea de levantar un hatchback ayuda muchísimo a pasar más fácilmente por las imperfecciones del camino entonces es una lástima que ya no haya más pero se agradece mucho que este auto tenga esta esta función de ser un hatch levantado eso sí la suspensión no es tan suave como pensé es una suspensión acceso un poco firme lo cual está bien de hecho pero para poder tener un manejo un poco más dinámico y todo no está mal la insonorización es suficientemente buena la posición de manejo es suficientemente cómoda realmente no tiene mayor tema con eso los frenos son predecibles la transmisión casi no te das cuenta de que existe lo cual está muy bien en una caja automática en general todo bien si tengo que ponerle un detalle en el aspecto mecánico es la dirección porque la dirección es rara como que no como no le hicieron progresiva que fuera agarrando firmeza conforme te vas moviendo sino que es una sola firmeza para todo cuando estás a bajas velocidades te estás estacionando o algo puedes llegar a sentir la dirección muy pesada creo que hay mucha gente que con un dedo no lo puedes hacer tienes que hacerlo con las dos manos hacer contundentemente el giro entonces es un poco incómodo pero cuando vas a velocidad ya ahora la sientes sobreanestesiada no está mal digo tampoco espero un coche de alto desempeño pero si es un detalle que la dirección me gustaría que se mejorara ahora hablando de las cosas que este pues hizo bastante bien fue el tema de la seguridad también porque ahora tenemos control electrónico estabilidad y cuatro bolsas de aire en todas las versiones entonces gracias que ese es un buen punto hacia adelante en general en prácticamente todo mejor este point y en otras cosas se quedó igual a como era antes por ejemplo el tema de la calidad de ensamble no es realmente muy buena hay muchos plásticos que conforme vamos moviendo nos hacen mucho ruido si vibra mucho hay partes que incluso las puertas rechinan por ejemplo cuando las abres no es el coche con mejor calidad de ensamble digo no lo espero por el precio ni por la categoría pero si hay coches dentro de este precio que se pueden sentir un poquito mejor ensamblados como podría ser un hyundai accent o como podría ser un mazda 2 o incluso el mismísimo nissan versa otro detalle es el consumo porque si bien no es malo pensé que iba a ser mejor considerando la mecánica que teníamos dando un consumo que está rondando los 10 kilómetros por litro que no es malo pero en un coche de este tamaño si espero que fuera mejor la verdad no sé a qué se deba insisto autos que comparten esta misma mecánica llegan a tener mejor consumo que este vehículo entonces no sé por qué este pues no tiene un consumo tan bueno insisto me gustaría que tuvieramos ajuste de profundidad en el volante me gustaría que tuviéramos un descansabrazos varios detallitos que yo creo que no le elevarían mucho el precio pero sí lo harían mucho más competente descansabrazos ajuste telescopico en el asiento otro porto usb y no uno que esté ahí sobre la pantalla portavasos que sirvan de algo pequeñeses insisto que podrían ser de este un auto realmente muy muy competente pero sin duda alguna el punto que más le critico este auto y no es exclusivo de este auto sino de toda la familia sandero es el tema del marco de las puertas porque por algún motivo algún francés dijo así eso está muy bien aprueben que el marco de las puertas digamos que está hacia adentro dejando unos picos terriblemente peligrosos justo en cada una de las puertas y dependiendo de tu altura ese pico puede quedar a la altura de los ojos de tu cuello de tu nariz pero en general va a estar en una parte de esta región entonces es como de quién se le ocurrió que ser buena idea eso es muy peligroso y ya me imagino un montón de gente abriendo la puerta acercándose al coche y se pica y con eso que no hay varios de nosotros somos bastante torpes si esta esquinita se me hace muy rara que la tenga en conclusión este hoy es un coche realmente mucho más competente ahora de lo que suele ser tiene una mecánica competente con un manejo suficientemente bueno con un espacio bastante amplio un equipo justo no es precisamente el más equipado pero en general todo lo que la mayoría de la gente necesita y si a eso le añades que los nuevos renault estos torrenos hechos para países en días de desarrollo son mucho más durables mucho más resistentes y mucho más acorde a los terrenos que aquí tenemos sinceramente creo que si estabas buscando un vehículo un poquito levantado por el tema justo de condiciones de terreno latinoamerica este pues suena como una opción bastante sensata entonces este pues tiene la fórmula para ser exitoso en los mercados emergentes es un coche durable es un coche bonito es un coche con un equipo decente con suficiente altura sobre el piso para librar los baches topes e imperfecciones de las ciudades en las que hoy en día vivimos y un espacio interior más que suficiente para las familias latinoamericanas la pregunta es a ti te gusta reno este pues me encantaría ver su opinión abajo en los comentarios y ver los suscritos autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos vídeos cada semana mi nombre es gabo salazar muchas gracias a estacionamientos de prisa por prestarnos su locación y yo los veo en el próximo vídeo y y y y ¡Suscríbete!